Muy bueno chicos, hoy vamos a jugar un juego que se llama Minecraft Empecemos Mirad, esto, ¿sabéis qué es esta cosa? Aquí pone la mina Y esto de aquí es algo que os va a encantar Una mina gigante Y no solo es esto Mira, entrad, entrad Hay que, tenéis que ver lo que también hay Esto ha sido súper chulo Vamos a ir yendo El objetivo de hoy es conseguir diamantes Vamos, 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 vamos Y también fuimos aquí Y cabe por aquí, por aquí Pero chicos, lo que más me emociona es que quiero mostraros Lo que hay aquí Mi cueva de minerales Cierro la puerta Y mirad esto Es como una ciudad Y mirad Minerales guardados y minerales bruto Aquí tenemos diamantes Aquí tenemos diamantes Hemos conseguido muy poco Tres Carbón Eso sí que mucho Redstone también Fijaros cuánto había en esta cueva Esmeralda 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 Cobre Cobre Hierro Oro Lapislazulu Y el cobre Bueno, el cobre Que nos lo he enseñado Bueno, el objetivo de hoy es conseguir diamantes ¿Vale? El presentimiento mío Es Que por aquí hay diamantes No sé por qué Pero yo creo que por aquí hay diamantes Y si no hay No sé Vamos a ir picando por aquí Ay no No me traje antorchas Pues no A seguir cogiendo minerales chicos Lo voy a guardar en el hierro Y mira, se me olvidó Mi vigilancia Y tengo aquí esto Un cartelijo Y mira Mira que puse ahí Ay, ¿dónde está el cartel? Ah, vale, está aquí Hola Bueno Vamos y en Ay no, que estoy agachado Corre Vamos chicos Corre El objetivo de hoy Ya lo dije Es conseguir diamantes Por aquí Esto también lo hice yo Y nada Esto es tan creativo, ¿eh? Os lo juro Todo esto fue ingeniería Y os voy a mostrar Que aquí hay peces Os digo porque aquí Hay peces Porque había como Un aldeano de esos Que aparece por ahí Que me había ofrecido peces Y aquí están todos Y aquí están todos Una cubeta con peces Aquí una cascada Bueno, vamos a ir a la mina A la mina Vamos yendo a la mina Ay, me hice daño Tengo que comer Tengo que comer Ay, no Que me quedé tranca Ayuda Que no tengo nada En el inventario Corre Es que claro No puedo comer Corre Bueno, voy a picar Un poco por aquí No, no, no Mejor no Que me muero de hambre Corre, 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 corre 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 Que me muero de hambre Que me quedo sin comer Cuidado Corre Cuidado Chicos, ayuda Ay, no puedo No puedo No puedo No puedo Ayuda, ayuda 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 Chicos, que me quedo sin Que me quedo sin comer Que me quedo sin comer Ayuda Me quedo sin comer Ayuda Que casi llego Casi llego Casi llego Casi llego Que no queda nada 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 que no queda nada, que necesito algo, en serio, ya hace noche, bueno, bueno, hay que dormir y luego al día siguiente a comer, vamos chicos, que no, aquí no, el cofre, el cofre, el cofre mira, mira, aquí está la comida, aquí está la comida, que ya habían conseguido para las, para las, para los, bueno, para los familias mira, come, 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 estoy comiendo, vale, vamos, vale, vamos un momento, creo que aquí tengo unas parejas antorchas para ver un poco, no sé, sí, sí, tengo muchas, es que hay muchísimo carbón bueno, huya, no sé cómo decirlo vamos bajando vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando es que necesito picar un poco y luego vamos a la montaña vamos, vamos vamos voy a picar por aquí creo que por aquí sería una buena opción ah, no, que por aquí está la vigilancia no, 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 no puedo pues nada, voy a seguir picando por aquí diamantes, 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 no puede ser diamantes, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer encima, cuando ya casi perdía la esperanza aquí hay diamantes, no me lo puedo creer diamantes, qué bien diamantes ¿Pero cuántos hay? ¡Wow! Chicos, no me esperaba esto ¿Yo me esperaba? No, si me iba a aparecer un diamante Me iban a ser pocos, pero No puede ser que me aparezcan 12 ¿Pero vino? ¡Wow! Tengo 12 diamantes, chicos ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Yupi! Y ahora vamos a guardarlos en el cofre El objetivo es llenarlo por lo menos la mitad El cofre de diamante No, me caigo Vamos, 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 vamos ¡Al cofre! ¡Toma ya! ¡Tenemos diamantes! Aquí, diamante Le damos aquí, diamante Y ahora tengo 15 diamantes ¡Wow! No puede ser, chicos Tengo muchos diamantes ¡Wow! Ahora hay que ir a por más diamantes Que no son estos nada más Y ahora es cuando aparece ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ay! Me he caído Ah, no, esto Esto también lo hice yo Me he caído ¿Qué me he caído? ¿Qué me he caído? ¡Ayuda! Vale, vale Ya salí, ya salí Ahora vamos a Por Más diamantes ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muere Pero que te mueras Que me mata esa cosa Tan pequeña ¿Pero cuántos son? Es que esa cosa tan pequeña No puede ser que me mate ¡Ay! Fuera Bicho raro Vamos yendo Vamos, vamos, vamos Oh, mira Que estoy quedándome con hambre A comer, a comer, a comer Pero nunca me había esperado Que íbamos a encontrar Tantos diamantes Ahora vamos a la Aquí Que nunca los he mostrado Esto Aquí Voy a iluminar un poco Por aquí Ahí está chulo Lo voy a ir ayudando Por aquí ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué, qué, qué? Pero bueno ¿Pero cuántas cosas Me están atacando? O perdón Es que le he caído Muere ¡Muere! ¡Cuántos mobs hay aquí! De verdad Que yo solo quiero mostrarles Por, bueno O a lo mejor Que consigamos diamantes Alejados de mí De mí Fuera de mí Picamos A ver si tenemos diamantes A ver si tenemos diamantes Como y no veo nada Diamantito por favor Solo quiero diamantes Por lo menos uno Ay no No lo quiero Quiero estar yo Solo quiero diamantes Eso, que yo Es un Diamante ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto? Joder de verdad Es una araña Una araña Una araña Ayuda No, no, no Que me mata Que me mata Come, come, come Come, come Come, come Come, come Come, come Recuérrate Recuérrate Uy, que casi me mata La araña Tengo que estar preparado Diamantito por favor Quiero diamantes ¡Diamante! 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 ¡Perfecto diamante! ¡Diamante! 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 Pero bueno Qué suerte tengo hoy ¿No? ¡Diamante! ¡Perfecto! A ver si puedo rellenar El cofre entero Nunca me podría Nunca me... No me lo puedo creer esto No puede ser que me encuentre Tantos diamantes ¡Ay! Chicos, ayudo Ah, vale Aquí está ¡Diamante! ¡Qué bien! ¡Cuántos diamantes! A ver ¿Cuántos son? ¡Son 18! ¡Perfecto! ¿Aquí hay algo? ¡Sí! ¡Me han diamantes! ¡Me han diamantes! ¡Perfecto! ¡Perfecto! 19 20 ¿Qué es eso? ¡Me habéis lado, Sully! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Ocho! Bueno, vale No está mal Ahora haría que el diamante... ¡Más Pizlazuli! ¿Cuánto me dio? ¿De Pizlazuli? Ahora tengo 12 Ahora tengo 12 ¡21 diamantes! ¡Perfecto! Y ahora nos vamos al cofre ¿Dónde está el cofre? Ah, no, ah, no Bueno, el cofre no está aquí ¡Vamos! ¡Tengo 21 diamantes! Aquí por fin tenemos diamantes Y ahora voy a salir a por más diamantes afuera En esa montaña seguro En la montaña del vídeo pasado seguro Hay algo de diamante Por lo menos un poco Porque mi suerte está aumentando demasiado Así que ahora voy a probar como con la montaña ¡Vamos al cofre de los diamantes! ¡Por fin! ¡Por fin! Tenemos diamantito Bueno, ya teníamos diamantitos Vamos, vamos Hay que guardarlo todo La mitad La mitad Bueno, más de la mitad Y ahora vamos a la montaña A ver si sigue abriendo mi suerte A ver si mi suerte aumenta aún más Bajo, bajo, bajo Aquí abrimos la puerta Cerramos la puerta ¡Vamos! Vamos a por diamantitos En la montaña Yendo a la montaña Montaña, montaña, montaña 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 Montaña, montaña, montaña Nos vamos a la montaña Nos vamos a la montaña Montaña, 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 montaña Es un poco horrible esa canción Pero bueno Así canto yo Nos vamos a la montaña La montaña, la montaña La montaña, la montaña, la montaña La montaña, la montaña, la montaña la montaña, la montaña que me estoy quedando sin comida ayudo, come, 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 come come, come, come come, come, come come, 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 come perfecto, vamos nos vamos a la montaña nos vamos a la montaña está oscureciendo creo que va siendo hora de dormir ¿ok? vale y ahora para la montaña no, vamos para la montaña ahorita tengo que bueno, no, lo voy a poner para los siguientes vídeos a ver si puedo bueno, yo quiero y puedo hacerlo vamos a la montaña, la montaña la montaña, la montaña vamos a la montaña, perfecto, vamos a la montaña vamos a la montaña a ver si encontré un diamantes a ver si encontramos diamantitos por favor yo necesito diamantes 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 que quiero llenar el cofre lleno de diamantes a ver si a ver si lo voy a rellenar con vosotros y vosotros me dais suerte vamos yendo por aquí por aquí por aquí vamos yendo a buscar diamantes vamos a ir por aquí yo quiero ir por aquí suscribiros si si queréis si queréis que tengas suerte vale si no si no te suscribes no tendré suerte no 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 te estás suscribiendo eso es malo no te estás suscribiendo eso no es bueno ahora si te estás suscribiendo más o menos que te tienes que suscribir joder pero en serio ya te cobramos lo voy a comer vamos yendo a la montaña a la montaña a la montaña qué es eso no puede ser que sea diamante menos mal que diamante 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 pero es el día de suerte o qué no hay que me caigo diamante 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 diamantes bueno debe ser A ver si, por favor, que no sea solo uno Por favor, que no sea solo uno Que quiero rellenar mi cofre Por favor, que no sea uno No, no, no solo es uno Tengo un diamantito Wow, aquí hay más ¿Cuántos diamantes hay? Parece que hoy es el día de suerte Hoy es mi día de suerte Mira cuántos diamantes hay Pero bueno, y esmeralda Esmeralda y diamantito Aquí diamantitos Perfecto, diamantes Que bien ¿Hay alguno más arriba? No Para arriba Vale, voy a pegar ¡Diamos diamantitos! Diamantitos, diamantitos Diamantitos, diamantitos, diamantitos ¿Diamos diamantitos por aquí? Diamantito Diamantito, dame diamantito Diamantito, diamantito, diamantito Diamantito, diamantito Diamantito, diamantito, diamantito conseguí 19 pero voy a ver si por aquí hay alguno más y ahora cuando todo está lleno de diamantes para que hay algo más no siempre hay que mirar si hay algo más aquí no hay nada aquí no hay nada tengo que ver tengo que ver aunque igualmente no me quejo eh que hoy tuve una suerte de conseguir tantos diamantes a ver si lleno el cofre dime que lo lleno por favor bueno aquí no hay nada bueno pues sí que tengo suerte vamos a por bueno vamos al cofre que me quedo sin comer que me quedo sin comer que me quedo sin comer no vamos 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 a mi casa vamos a mi casa vamos a mi casa vamos a mi casa a mi casa a mi casa que no que está lloviendo por favor quiere llegar antes quiero quiero llegar ya que no me quiero a perder, bueno, acabo de llegar, justo ha llegado a tiempo, vamos, 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 si no lo lleno con estos 19 diamantes se acaba el video, digo a Dios a todos y al siguiente episodio, encontraremos más diamantes. ¡Vamos al cofre, vamos al cofre, vamos al cofre, vámonos 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 al cofre, al cofre, ay no, ¿qué he hecho? Bueno, no es gran cosa que haya hecho eso, ¿verdad? Bueno, seguimos yendo por aquí. Y diamante. Diamante. ¡Wow! Creo que sí me alcanza, sí me alcanza. No, no me digas que solo es por uno. Creo que sí. No, no, no. No, no, no solo es por uno. ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Todo el cofre de diamantes! Se me olvidó mostraros mi habitación de reposo. ¡Wow! Y mira, se me olvidó enseñaros mi arco inrompible. ¡Poder! Uno. Que lo conseguí matando un esqueleto. Pues bueno, chicos. ¡Adiós! ¡Que lo paséis bien hoy! ¡Adiós!